Google tiene nuevo nombre, Alphabet. El gigante tecnológico cambia así su estructura empresarial para mejorar la gestión y poner sus divisiones de I más D bajo un nuevo paraguas corporativo. Alphabet será a partir de ahora la matriz que englobará a Google como principal división de la compañía al generar unos ingresos anuales de 60.000 millones de dólares. La intención de la fundación de Alphabet es colocar en una estructura más independiente empresas de Google como la División de Inversiones de Capital, Google Ventures, Google Capital o subsidiarias de investigación y desarrollo como Google X. Como parte de esta reestructuración, los cofundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, serán presidente y consejero delegado de Alphabet. Sundar Pichai, jefe de producto de Google, pasará a ser consejero delegado de Google y el presidente de Google, Eric Schmidt, pasará a ser presidente ejecutivo de Alphabet. Tras el anuncio efectuado después del cierre de Wall Street, las acciones de la empresa en el mercado continuo subían un 5,41%, hasta los 699 dólares el título.